¡Aplausos! ¿Por qué tú eres así? Si amarte a ti Tú te burlaste Tranquilamente En mi pasión Te grita Te grito y soncendas Te grita y sonn Te sentes a mi tú ¿Y siempre te sufrirás? Cuando siempre te sufrí Te grito y sonn Te grito y sonn Te grito y sonn Te grito y sonn No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda Si tu culpa me pierdes o no va, y la razón no se pone a ti Sé que sufrirás, y te hiciste sufrir mi corazón Es una letra que tienes que pagar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor No voy a llorar, porque también es la espelda que el dolor Pobrecito que te aúna, pobrecito que perdió el sonido, sin el canto abrigo y el sonido va. Pobrecito que perdió el sonido, sin el canto abrigo y el sonido va. Mi amor, se me dedico en la cama, me vives en mi corazón, sin ti. Pobrecito que perdió el sonido, 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 sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!